¿Qué tal gente del Breites.0? Bienvenidos a la reunión de los amigos 2023. Ese nuevo año tenemos gente recontra pilas, recontra activa y sobre todo hoy hemos venido a conocer a esos emprendedores que han recibido el año con unas ganas de salir adelante y sobre todo con cosas novedosas. Hoy vamos a conocer a Pizzarella. ¿Qué es Pizzarella? Un lugar donde vas a encontrar las mejores pizzas con unos sabores increíbles y además una carta que promete chuparse los dedos. Eri, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al Breike, hermano. Muchas gracias. Aquí pues mostrando nada más nuevamente lo que es Pizzarella. Ahora estamos ubicados aquí en Julio C. Tello para que puedan venir y degustar. Las pizzas ya salen calientitas, ya no van a tener ese problema de que por el problema del delivery llega frío. Nada de eso. Entonces acá lo estamos esperando para que puedan visitarnos aquí a Pizzarella. Hay platos a la carta. Entonces no solamente vamos a encontrar las mejores pizzas, sino que también, por ejemplo, ¿qué puede encontrar aparte de las más ricas pizzas? Porque de hecho habrás renovado la carta de pizzas también, ¿no? Sí, también. Justamente hoy día te voy a mostrar lo que es la pizza de lomo saltado. Así que esa es la pizza que todos lo han estado esperando que salga, que salga. Ya lo tenemos aquí. Justamente ya tenemos todo implementado y nada. Ahora estaba para mostrarles nada. Perfecto. Entonces vamos a esperar la pizza, la pizza de lomo saltado. Y además me comentaste de que hoy aquí en el break vas a inaugurar un plato nuevo que tiene que ver con algo oriental, maestro. Sí, es el chaufa especial. Uy, ese está de rompe. Tienen que probarlo, de ley que lo tienen que probar. Mira, la cara de mi compadre me ha hecho como que entusiasmarme. ¿Será verdad o no? Pero maestro, tanto Néstor y yo ya nos hemos quedado con las ganas de las sorpresas que nos tienes. ¿Ya está preparado todo? Sí, ya está todo preparado para que puedan degustar de ustedes estos deliciosos platillos que tenemos listos para ustedes. Perfecto, mi querido Eric. Así que manos a la obra. Tenemos aquí la de lomo saltado y la pizza de la casa. Perfecto, comenzamos con la pizza de la casa, pizzarela. Bien, mira, te comento. La pizza de la casa tiene lo que es lomo fino salteado, tiene champiñones salteados, tiene chorizos parrilleros, tiene también lo que es cebollas salteadas, aceitunas verdes, tiene pimiento morroneado y su aceitito de ají. Ese le da un toquecito. ¿Aceitito de ají? Aceitito de ají. Perfecto, y esta es la de lomo saltado que se ve buenísimo. Bueno, si esta se ve buenísimo, esta también se ve buenísimo porque tiene una pinta y aparte tiene encima uno de los platos banderas del Perú, ¿no? Sí, claro, justamente me estaba pidiendo que haga una pizza fusión, ¿no? Y justamente lo de italiano lo convertimos a peruano fusionado. ¿Por qué? Porque también, y le estoy dando el toque del lomito fino. ¿Para qué? Porque muchos le meten lo que es carnecita, pero carne de segunda categoría. Ahora sí es un lomito, lomito fino. Tienes acompañado acá su pan especial con su quedecito mozzarella gratinado, tienes acompañado también su pan al ajo y acompañado de tu gaseosita. Voy a probar, la masa está espectacular, maestro, voy a probar la parte de la carne. Delicioso, maestro. Te lo juro por Dios que es un éxito, maestro. Un éxito. Te felicito, Erika. Muchas gracias, chicos. Justamente como te estaba comentando, ya tenía que salir este platito, ya. Esta pizza, porque todos lo estaban pidiendo y ya estamos con esta pizza, deliciosísima. Deliciosa y aparte que la carne está a uno, hermano, a uno. Vamos a la cocina. Que si esto me ha sorprendido, hace un ratito entré a la cocina y miré unas especies no tan populares, pero que de hecho en una cocina cae realmente increíble. Sí, justamente lo tienes que ver justamente ahorita. Vamos. Vamos, maestro. Bueno, nos encontramos en su hábitat natural de Eric. Pero yo hasta ahorita me he quedado con esos ricos de lomo y de la pizza, una cosa increíble. Eric, ¿nos vas a preparar? Un chaufita especial, como te estaba comentando. Esta es otra cosa que no vas a encontrar acá en Guarala. Esto solamente se encuentra aquí en Pizzarela. Miren, comenzamos con la carnecita, ¿verdad? Carnecita de pollo. Y siempre dije, esto no hay en Guaral. Esto me lo voy a llevar a Guaral. Hasta ahorita podemos ver lo que normalmente se utiliza en un chaufa, ¿no? Su huevito, su pollito. Ahí está. Me encanta la cocina. Súper, súper, súper implementada. Totalmente saludable. Ajá. Excelente, maestro. Ahí le va a meter el arrocito. Hasta ahorita vemos. Ahí está. Ahí estamos viendo. Todo con producto de primera, maestro. Todo con producto de primera, nada de otra cosa. Brócoli. Son vegetales que nosotros mismos lo necesitamos. Este brócoli de tu chaufa. Qué loco. Bueno, hay que poner un poco de locura también a los platos. Ese es el frijolito. El frijolito nacido. Frijolito nacido. Frijolito nacido. ¿Avito, no? Esa es la reina de ese plato. Claro, porque siempre me dicen, uy, tu chaufa tiene algo crocante. ¿Qué es? Finito chino. Fuego bajo para que todo se cocine parejo. Listo. Entonces, vamos a servirlo, mi querido maestro. Bueno, vamos a probar el chaufita especial. Hecho en pizzarela. Del 1 al 10 te lo pongo así, 11. Bueno, rico, delicioso y sobre todo con ese sabor que no lo vas a encontrar en otro lugar, solamente aquí en pizzarela. Maestro, de verdad, nuevamente, felicitaciones. Ahora estamos, ¿en dónde? Nuevo local, nueva dirección. Sí, justamente ahora estamos ubicados en Julio C. Tello, al costado del restaurante El Huancat. Justamente el local donde estamos ubicados es Tupay. Tupay. ¿Números para el delivery, por favor? Sí, el número de delivery es 962-632-347. Porque siguen haciendo delivery a full. Sí, seguimos. Eso es lo que está marcando más también ahora, hoy en día. Perfecto. ¿Y dónde te podemos encontrar en las redes? Sí, en las redes, en Facebook e Instagram me pueden encontrar como pizzarela.guaral. Un éxito y vengan aquí a pizzarela y a ponerle muchas ganas porque lo demás, maestro, es como Tuki, pura ciencia ficción. Si no dormí mal lo que ando rezándole a Dios.